Llegó el COVID, la única que estaba era mi hija porque todos nosotros se quedaron sin trabajo. Yo peso 55 kilos, llegué a pesar 40 kilos. De pensar, pensar, mañana qué. Pero si había para una cosa, no había para la otra. Si antes no conseguíamos trabajo, mucho menos ahorita. Y aquí en Colombia las mujeres después de los 40 ya somos viejas y ya no servimos. Pues peor, todavía ya Dios santo. Que Dios llegue a Mujeres Reverdes se fue por pura casualidad. A mí me llamaron de la Casa de la Igualdad un día, de goza, que si me podía presentar allá, a las 9 de la mañana yo llegué y había solo mujeres. Y ahí arrancamos como Mujeres Reverdes. La primera fase fueron seis meses. Aprendí a creer en más, a que nosotros sí valemos. Así estemos de 40, 50 años, sí valemos nosotros como persona y como mujer. Ahí también aprendimos a los insecticidas, caseros. Entonces cada uno cogió y dijimos, venga, el compostaje nosotros. Arrancamos nosotros a... Oye, eso es porque hacemos compostaje, vendemos, hacemos el a uno. Ay, sí. Oiga, hagámosle. Tengo más conocimiento en teoría, porque estuve más en clase que ellas. Hay tres compañeras que vienen del campo, ustedes también saben harto. Yo aprendo de ellas también. Y uno aprende una a la otra. Y sí, mire que sí. La muestra un botón con este programa que nos dio una oportunidad. Si estamos todavía vivas, nos sentimos vivas.